Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos de Multimedia 7 y de mis nuevos canales Angélica Palacios Real? Y suéltalo aquí. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que me brinda su tiempo, su confianza, su apoyo para hacer crecer más nuestra familia de canales, de suscriptores, de likes. De verdad a todos y cada uno muchas gracias. Y el día de hoy vamos a hablar de este tema que es de verdad muy fuerte, muy polémico, es el de Eleazar N y Stefi Valenzuela. El día de ayer por la noche, oportunamente le transmití la declaración que me hizo llegar la mamá de Eleazar Gómez, una mujer que evidentemente da su punto de vista como mujer. Pero miren, quiero compartirles algo. Aquí no se trata nada más el sentimiento de una madre de familia, que es la madre de Eleazar. También, ¿qué pensará la madre de Stefi Valenzuela? ¿Qué pasará con las madres de cada una de las mujeres que han sido violentadas, que han sido golpeadas, que hoy están enfrentando tal vez un tema muy similar al que hoy se le acusa a Eleazar. Nos identificamos todas como mujeres. Claro estamos, porque es una cuestión de género, somos mujeres. Pero también nosotras las mujeres generamos vida, educamos, tenemos la oportunidad de poder en cada uno de los pequeñitos una nueva forma de enfrentar la vida. ¿Cómo? Con valores, con cultura, con cimientos, pero sobre todo con amor. Y cada uno de nosotros somos el reflejo de la educación, el cariño, el amor y todo lo que nos pudieron dar nuestros padres. Y ojo, también, nuestros padres nos dieron lo que pudieron. No hay escuela para padres, como tampoco hay escuela para hijos. Y creo que cada uno de nosotros hacemos, crecemos, valoramos y defendemos nuestra propia persona. Y no se les puede criticar a las madres. Es que tú, cuando yo era niña, cuando yo era niño, no soy esto por tu culpa o esto otro porque tú tienes la responsabilidad. No. En este caso, Eleazar ya es un adulto. Él sabe lo que hizo, al igual que Steffi Valenzuela. Y este comportamiento, de un lado, que es el agresor y del otro lado la víctima, siempre dicen que para que haya un verdugo es que debe de haber alguien que se deje también estar ahí. ¿No es fácil? No, no es nada fácil. No es un tema a la ligera. No es un tema a la ligera. Pero también las palabras que nos brinda la mamá de Eleazar nos conmueven. Pues sí, porque la señora está diciendo que está enferma. Pero no conocemos la historia también de la mamá de Steffi Valenzuela. ¿Cómo está físicamente? ¿Cómo está anímicamente? ¿Cómo se siente del corazón después de ver? Fíjense, y ella es de Perú. Su hija está en México. No es lo mismo, no es lo mismo. Todas las mamás, y la respeto a todas, cada una tiene una historia de vida. Pero la culpa no es de las mamás. La culpa es de uno. Las cosas buenas y malas que nos pasan a uno, uno tiene que enfrentar la consecuencia de nuestros actos. Lo que hizo Eleazar N no fue nada correcto. Y hoy enfrenta a la autoridad, hoy enfrenta a la justicia. Hoy vamos a saber cuál es su responsabilidad ante un tema que realmente es señalado porque quiso estrangular a una mujer. La mordió, o sea, no es un tema sencillo. Sin embargo, la mamá de Eleazar tampoco tiene necesidad, o sea, yo veo desde mi perspectiva como prensa, es bien complicado. Imagínense una mamá que no es actriz, una señora que no pertenece al medio de la farándula, pero que tiene que dar la cara porque ella quiere, porque tampoco está obligada. Como al igual la mamá de Stephanie Valenzuela no está obligada a dar una declaración. Sin embargo, la mamá de Eleazar quiso hablar. ¿Qué fue lo que dijo la señora? Ponga atención. De cualquier manera, el video usted desde la noche de anoche ya lo tiene en Multimedia 7, en Suéltalo Aquí, Angélica Palacios Real. Les transmití oportunamente el video, porque saben que nosotros como equipo no descansamos, trabajamos e informamos. Y más ahora que no tenemos oportunidad de transmitir en vivo. Grabamos los videos, pero también estamos al pendiente de la información y de inmediato se la compartimos. Este video usted lo puede encontrar aquí en mis canales de YouTube, pero vamos a escuchar para los que no han visto qué es lo que dice la señora, la mamá de Eleazar. Pónganme atención. Buenas, buenas tardes. Me dirijo a ustedes, a los medios de comunicación y al público en general, para decirles que como familia no podemos dar ninguna declaración ahorita por el proceso que está pasando a mi hijo. Pero que aquí estamos para apoyarlo, mi hija Zoraida, mi hijo Ali y yo estamos para apoyarlo en todo y por todo. La cosa está en que yo soy diabética, soy hipertensa, estoy operada de derrame cerebral. Tengo 61 años y no puedo ir a visitarla donde él está. Entonces, tengo muchas ganas de abrazarla y de besarlo y de decirle que lo amo con todo mi corazón y que no se olvide nunca de eso. Y realmente él no es un mal niño, es un niño dulce, trabajador. De siempre ha sido muy, pero muy, muy trabajador. Entonces, que lo quiero mucho y lo quiero por siempre. Y que aquí estamos toda su familia, apoyándolo con todo y por todo. ¡Qué barbaridad! La señora, pues evidentemente como madre mexicana, está abogando y apoyando a su hijo, pero también debe de estar consciente que lo que hizo su hijo no está bien. Esa es una realidad. Y por otro lado, me estoy enterando que la familia no le está pasando nada bien. Yo hace un par de días se lo dije, la familia está lastimada, al igual que la familia de Estefi Valenzuela, porque si nos ponemos a hacer un análisis de esta situación en cuestión de sentimientos de querencia, pues hay de ambos lados. Tanto la mamá de Eleazar, la familia de Eleazar, como la mamá o los papás de Estefi Valenzuela, como toda la familia de Estefi Valenzuela. Es una desgracia que cayó en sus familias, lamentable, muy lamentable, y que realmente estar en la opinión pública también no es nada sencillo, nada fácil. Usted vio que días anteriores que la señora le dijeron, es muy probable que vamos a poder sacar a tu hijo de prisión. La señora animosa, pues ya ven que dicen que es hipertensa, que tiene también un, tuvo un derrame cerebral, que no puede caminar. Se hizo la fuerte y fue a ver a su hijo, cosa que no se lo permitieron y obviamente no salió. ¿Por qué? Porque los especialistas, los abogados penalistas, los que están justamente empapados sobre estos temas, dicen que serán los dos meses de ley que va a estar analizando su expediente el juez, y no saldrá de prisión, ni bajo arraigo domiciliario, porque ya se le acusa y está señalado. Así las cosas. La verdad, lamento mucho que la mamá de ambos involucrados, tanto la mamá de Eleazar, que grabó este video y lo transmito, como la mamá de Estefi Valenzuela, los papás, que desconozco realmente como este es un núcleo familiar de ambos, porque se dicen muchas cosas, pero la realidad es que apenas la señora quiso compartir esto con la prensa, conocemos parte de su sentir, parte de lo que está viviendo la familia. No es nada agradable, pero esta situación hoy enfrenta a Eleazar y lo va a tener que afrontar bajo todo lo que la ley lo señale, bajo todo lo que le diga o la sentencia que le marque. Usted recordará que incluso yo aquí entrevistando abogados especialistas en el tema, en tema penal, dicen que puede estar en prisión de uno a seis años, porque este caso lo llevaron así bajo la línea de violencia intrafamiliar. No fue tampoco un, pues como digo, gracias a Dios está viva Estefi Valenzuela, que si hubiese pasado algo a más, la historia sería totalmente otra, porque pues obviamente es penado el que una persona quiera estrangular o que la estrangule a otra, o sea, ya un feminicidio, o sea, ya son otras cosas. Pero como se han levantado las voces de muchas mujeres, que no es necesario que esperes a que te golpeen, a que te falte un brazo, una pierna, un ojo, o sea, no es necesario. Necesitamos poner atención, nosotras las mujeres y también los hombres, porque no es una cuestión de género, no es que a todas las mujeres pasa, o los hombres todos son iguales, no. Hay hombres y mujeres violentados, hay hombres y mujeres que incitan a la violencia, o sea, estamos hablando del ser humano, no una cosa de género. Y claro que las mamás con uñas y dientes abogan, pelean y cuidan a sus hijos, pero realmente, al menos a título personal, desconozco cuál es el origen de esta familia, en el caso de Eleazar, si este comportamiento lo tuvo desde niño, cómo se desarrolló, si la mamá había visto un tema de violencia cuando vivía con su hijo, con ella, si esto ha sido un problema ya de familia, recordemos que nos compartió, y de hecho lo sabemos, lo compartió una de las novias que entrevisté, exnovias de Eleazar, y que esa información se ha filtrado en la prensa, que uno de los hermanos de Eleazar se quitó la luz de la vida de una manera bastante dura. Entonces, el día de hoy, pues en la revista TV Notas, publica en la portada, que pues temen que Eleazar, estando en prisión, y esta información yo ya se la había compartido a usted días anteriores, que teme la familia, que él haga una barbaridad y que también se apague la luz de vida. Es un tema delicado, es un tema fuerte, complejo, pero al final del día, todos los seres humanos, todos, tenemos que asumir la consecuencia de nuestros actos, buenos y malos. Y cada acción, hay una reacción, y cada ejecución, cada palabra, cada movimiento de nosotros, hay una consecuencia, y esta es la consecuencia de Eleazar. Esperamos que haya fuerza en las madres de estas personas que están involucradas en un caso de horror, y que estas mujeres estén viendo salud, porque pues la mamá de Eleazar, sin deberla ni temerla, pero es la mamá de un hijo que hoy está siendo señalado. Pero no por eso significa que la ley le va a perdonar. No, si hizo mal, va a pagar la consecuencia de sus actos, así las cosas. Y yo se los suelto aquí. Déjame por favor sus comentarios, también suéltelo aquí, déjame los comentarios debajo de cada uno de los videos. Suscríbase a mis nuevos canales, Angélica Palacios Real, que es el siguiente canal de Multimedia 7. Y también tenemos Suéltalo Aquí, porque usted sabe que aquí soltamos, mire lo que otros callan. Yo soy Angélica Palacios, te agradezco de verdad mucho, 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 que me brindes tu apoyo, tu tiempo, tus likes, tu recomendación de boca en boca, para que mi plataforma crezca y que podamos transmitir en vivo por los nuevos canales. Dado que a través de Multimedia 7 no podemos transmitir, porque estoy en revisión por derechos de autor. Será hasta el próximo año que pueda transmitir en vivo. Y mientras tanto, les agradezco mucho que compartan los videos, que me recomienden. La única manera que he recibido muchos mensajes de ustedes. Angélica, ¿cómo te apoyamos? Angélica, ¿cómo le hacemos? La única manera que usted me puede apoyar es viendo mis videos, compartiendo los videos, y también suscríbase a mis canales, a los tres. Multimedia 7, Suéltalo Aquí, y Angélica Palacios Real. De antemano, gracias, muchas gracias a todos los que me miran y me escuchan. Les mando un beso, y nos vemos en un próximo video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.